Hola gente de YouTube, hoy estamos con un nuevo video para el canal y ustedes se preguntarán por qué no despeinado y por qué es de noche entonces me desperté a las 5 de la mañana es que aquí por donde vivo hay un incendio un incendio bien grande entonces en los alrededores de donde yo vivo entonces lo que estoy tratando de hacer es ayudar Hola gente de YouTube, ya nos dividimos de grupos pues ya sabes dónde cada quien va a ir y pues ahorita están reunidos y ahorita vamos a ir son dos grupos, se va a ir pues aquí lo que estoy explicando mi amigo es que vamos a hacer una guardaralla es más o menos como un camino pero muy grande para que se divida y el juego no siga avanzando entonces ya estamos yendo ahí están los otros compañeros que vamos a ir yo no sé nada de esto por eso el que está yendo ahí en frente conoce todos los caminos y conoce lo que vamos a hacer ahí hay más atrás con los que están aquí atrás pues vamos a ir somos varios, se dividió el grupo como dije anteriormente son dos grupos grandes uno se va a ir a la izquierda y los otros ya estamos yendo a la derecha bueno pues vamos a comenzar a ir de este lado no sé si se logra notar el que está yendo de enfrente es el que nos va a guiar estamos yendo ahorita no se nota tanto porque aún es un poco de noche pero estamos yendo y creo que si se dan cuenta hay mucho, mucho humo aquí vamos a seguir avanzando más adelante en verdad está muy feo por acá y todo lo que estamos respirando es puro humo en verdad pues gente de youtube seguimos avanzando voy a ir a buscar la zona de donde nos dirigimos bueno donde nos están guiando y en verdad me tuve que poner esta playera porque en verdad hay mucho humo acá tras varios minutos estando aquí te cuesta respirar bueno si no estás acostumbrado pero hay algunos con los que vengo están acostumbrados a esto pero en cambio yo casi no no estoy acostumbrado esperemos esperemos que el juego no no siga más adelante en verdad después de pasar varios y varios minutos se siente muy feo tu pulmón en verdad gente de youtube pues como ven ya estoy de otra parte ya no estoy donde está por el incendio entonces lo que estamos haciendo ahorita es limpiar como dice la guardaraya hacer una guardaraya limpiarlo ahorita estoy actuando como un ninja bueno si me sirvió acusar como naruto no se crean pero bueno ya estamos limpiando ahorita intentar para que no pase el juego que está ahí a que pase para aquí porque si va más para ahí ahí queda el poblado entonces preferimos no que no pase eso antes de youtube ya nos encontramos con un señor está haciendo como les digo la guardaraya pero un poco más grande se debe hacer ahí está yendo y ahí está limpiando entonces lo que estamos haciendo ahorita es limpiar todo un camino y checar si no hay pequeños incendios así pequeñitos para que no crucen otra vez porque si llegan a cruzar y agarran con el viento comienza a soplar va a ir más para allá como les dije anteriormente ahí queda un poblado miren pues es como les digo son pequeños incendios así que están acá deben quitar o se deben quitar para que no siga avanzando entonces tienen que quitar más para atrás checar que todo las hojas secas se vayan para allá para hacer como una división miren esa división una vez de aquí ya está asegurado pues sigues avanzando limpiando ya nos reunimos con los demás y pues son más ahorita dividiría el grupo pero ya se reunió otra vez y ahorita estamos completos ahí hay más y ahí hay más entonces vamos a seguir limpiando el camino llegamos a un lugar es como hueco y ahí las personas están tomando agua hay agua ahí es agua de cenote están tomando agua ¿qué? allá entonces están tomando los señores ahí agarraron el agua entonces ahorita estamos parados aquí de este lado vamos a ver qué vamos a hacer de ahorita están diciendo que tomemos agua todos los que están aquí hablan maya todo 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 Gracias por ver el video.